¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Coliseum. Me he quedado un momento pilladico. Aquí Arpiman desde Gumnir Games y continuamos. Nos tocaba hablar con un viejo senil que se encuentra en esa casa de ahí arriba. Así que vamos allá. ¿Es este, creo? ¡Ah, el Storchig, la querida nieta de Mauricio! No espera, ¿cómo has dicho que te llamabas? ¿Qué dices? ¿Que me quieres preguntar por Celebi? Sin problema, eso está hecho. De Celebi me puedes preguntar lo que quieras. Para las cosas es importante tengo una memoria de elefante. Primero te hablaré sobre el Pilar Legendario del Bosque. Según cuenta la leyenda, el Pilar tiene el poder de permitir que Celebi viaje en el tiempo. Esta fuerza mística parece ser capaz de hacer que los Pokémon revivan los momentos más agradables y divertidos de su vida. Si funcionase conmigo también y pudiera devolverme los recuerdos de mis años mozos... ¿Quieres que te cuente algo más? Para convocar a Celebi hace falta la flauta del tiempo. Con ella Celebi acudirá al Bosque Legendario. Solo que Celebi puede borrar la oscuridad del corazón de cualquier Pokémon y la flauta del tiempo donde... No. No, 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 no. ¡Mmm! ¿Pero la flauta dónde está? ¿Pero la flauta dónde está? Bueno, Burpel, van a verme siempre que querer. Bueno, vamos a hablar con los... Los abuelos de... De Paula. Y seguro que ahora en las cosas que había buscado está la flauta. Seguro. Espeedion o la hijita. Ya han contado la tablilla. Esta es la tablilla que ha ido pasando de generación en generación en nuestra familia. Tomad. Arpima ha guardado tablilla. Mira, hay una escribida en la tablilla. Arpima le digo que para el Pilar Legendario de Agatha esconde la fuerza de Celebi. Esta fuerza abrirá la puerta del corazón de quien esté condenado a la oscuridad. Según eso, el Pilar debe de tener algún tipo de efecto de los Pokémon oscuros. Dejo en vuestras manos averiguar qué poderes tiene exactamente. Y ya. Según eso, el Pilar... Vale. Y nadie tiene una flauta por aquí. Y... Has recibido un mensaje en tu papi. Arpima acaba de sonar tu papi. Tu papi. Que sí. Vale. ¿Y por qué? Mi pate. Uy, vamos. Lista oscura. No. Ah, vale. Cazador Joel. O sea, que te pones... ¿Dónde está cada uno de los...? Oh, eso mola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Edificio de Pirita. Uf. Aquí. ¡Urgente! ¡Urgente! Al primer momento tenemos un problema. Acabo de recibir la noticia de que el monte Batalla está siendo atacado por unos maleantes. ¿Podrías ir a echarle una mano? Vale. El grupo al que pertenecía Discal. Vale. Pues ya sabemos... ¿Adónde ir? ¿Cómo? ¿Que eso es el Gambo? El Gambo se está invadiendo el monte Batalla. ¡Qué horror! No podemos permitirlo. Vamos al Pyman. Espera un momento. Ahora... ¿Dónde está el monte Batalla? El monte Batalla está al norte de aquí. Se va a lo lejos en cuanto se sale de la ciudad. Daos prisa, Spirium. Pues vamos para allá. Para el monte Batalla. El monte Batalla. El lugar de grandes encuentros para todo entrenador. En este momento tomado por una banda. ¡Oh, Dios! ¡Espera! El monte Batalla... No parece que haya aquí ninguna onda, pero bueno... Es terrible, terrible. Estoy sin adentro. El Monte Batalla se ha tomado por un grupo de malhechores. ¡Es horrible, horripilante! No hay nada por aquí. Si has pensado en presentarte el desafío del Monte Batalla, más vale que te olvides del tema. Por ahora es mejor no acercarse. Me parece que van detrás de Dimas, el líder de uno de los tamas de plataformas. Lo máximo que he conseguido son ocho victorias. Vale, que llevan Pokémon oscuro. En fin... ¡Ah, hola! Soy el Quita Movimiento... No. No, no, no. ¡Pokevales! A ver... Aquí hay un Santo Pokémon... No, lo siento, pero no te puedo dejar pasar. Ah, que ya no te hagan mal lo que pasa. Pues vamos allá. Calvado... ¿Dónde vas? Creo que te has despistado un poco. Se han suspendido los entrenamientos. Pero ya que tienes tantas ganas, yo lucharé contigo. Vale. Motorista Turo. Turo, Turo, Turo. Trap-Spin, y Numel. ¡Trap-Spin, y Numel! Una vez que me kindsis que asi no he tirado los汁es ... mmmm... esto es ¿Qué experiencia me dan? ¡Joder! ¡Sanxiu! Me oculto en un agujero. Vale. ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estimejando la cara y esperándolo. Déjame el personaje que regañe. Aunque no está bien pero está tan bien. Realmente, haciéndolo unают por el culo. ¡Toma, seriously! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! xtoma, toma, 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 toma! Tú no necesitas entrenarte más. ¿What? Bueno, creo recordar que este es el mayor reto del juego, que son 100 niveles. Así que... ¿Qué haces aquí? Has vencido a Turo, ¿verdad? Sabía que no se podía confiar en él. ¿Qué haces aquí? El cazador Miguel... El cazador Miguel... ...Es Winuk y Valtoy. Valtoy y mordisco le hacían... ...bueno efecto. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no... No, 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 no. Aquí Также ... ...H платó la memoria esta ... No, no, no. Eh, pero la encerra que el Carlos le se tiene comunión. ¡Sinfo en este camino! nearer de la Dona. Sí, jeje. Tiene que seriesis. Segunda vez a entrar. No, 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 no. Que evitaré attention allá. ¡Flasca! ¡Precisión de Espeón! ¡Bajo! ¡El árbitro! ¡Uy! ¡No ha muerto! Falto y sí. ¡Venga, ya empezamos! No sirve de nada. Vamos a excavar, no te preocupes. El ataque a la espionza falló. El ataque a la espionza falló. El Pueblo. ¡Es la Mique! Me han cazado a Mique. Bueno, lo he hecho. Un poquito, así. Continuamos. Planta 3. No es posible hacer un ciudadro y a Mique. Eso no es nada. También que lo padras, pija. Ahora esta aquí yo. Motorista Lidia. Sanzhou y Geodude. Sí, pero con la lontanera, manteniendo niveles curiosotes. ¿D supplying the・t 14-е podría haber una cubSeh sobre el huy a las Kyight? ¡Uh, siempre para la arrupción con dos! ¡Oh! Ostras, esa la tuya. En una caja. En una caja. En una caja. Un ruido 14-26... ¡Uno! No apalceta la rotación... ¡No! ¡Jip! No lo dices, y no los piernas. ¡No es cierto! ¡No te lo invitas! No te lo invito a existir... El Foro de la caja de un marido es la que se puede ir, y cualquier otro lugar es que se te vuelve a caer. El Liga de la caja de otros. ¡No hay que ser! No, no lo sé. No, no, pero no hay que atraerla. No hay que caerla. ¿Crees que si no se acerda a la caja de un marido? La costa de la caja de un marido, ¿no? No puedo ver si es necesario. ¡Magnitud nueve! ¡Nooo! De Free Game & Atmosferral. ¡Magnitud nueve! ¡Magnitud nueve! ¡Joder! ¡Hala, que ha matado a uno de esos equipos! ¿El enemigo me está queriendo llevarte una vez en una regla... Y el enemigo de la tope que ese enemigo me queda siempre... Sin embargo, ¿quién se ha dejado? ¿Quéithm surgirá? ¿Qué es eso? ¿Por favor? Pero si hubiera ganado la regla, os mando el enemigo. Si hubiera ganado ganado la regla. O menos debajo. ¡Eres Rock! No puedo tener ganado. Bueno, voy a volver a hacer este Pokémon, a curarme, sí. Pues sí que has podido. Yo lo que quiero es ser la puta flauta Pokémon. Bueno, te dejaré ir. Ajá. ¡Quiero la flauta Pokémon! ¡Pum! 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 Pase lo que pase, no empiezo a abandonar mis obligaciones que dice, Uzumba. ¡Pum! 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 Hombre, también no es la mejor idea del mundo tomar una... pongamos que esto es una fortaleza, en la que no tienes salida, pues no te vas a tirar por ahí, obvio. Solo hay una salida y una entrada. Pero tú ya se está dejando en su entrada una máquina que cura a sus Pokémon. O sea, es de tontos esto. Así que has vencido a los otros tres, va. Si los compras con comida no son más que aperitivos. ¡Prepárate para el plato fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Motorista Tarsi. A ver el plato fuerte. Pineko y Paltoy. ¡Uffah! Ufff... tiene cuatro Pokémon. No me olvides de esto. Dejame hacer un corto para processar el energía... ¡¡¡¡Operante mi35! ¡Que poca experiencia dan! ¡Jo, dame una hora! ¡Hondown! ¡Hajo! ¡¿¡¡¡Moderante! ¡Es muy eficaz, pero no lo has matado?! ¡¿¡¡¡M Humm!! ¡¡¡Pero no lo has matado!? ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Hondor mola muchísimo! ¡No afecta a Hondor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy eficaz! ¡Falto ese debilitón! ¡Grabler! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡D woof! ¡No es muy eficaz! ¡No meld 대 2! ¡Te equivocado! ¡Golpe crítico de puta madre! ¡Grabler de Arroyo! Ah, que por victor de Urugos! ¡Eh, tu deuda! Tengo un veneno ahí en la puta boca. Condor fue gravemente envenenado. Asquad. ¿Cómo? El peor no le quita una pizquita de vida... no mucha, pero algo. Por eso es algo que no te olvide. ¿No? No, no. Otra vez lo que me ha gustado. ¡Pumam! ¡Pumam! Aunque un Hondur me había molado... me habría molado tenerlo. Sí, creo que la evolución se ve súper chula. ¡No, por favor! Que te calles, cara de red. No llegarás muy lejos. No está mal, has llegado lejos, deberías estar orgulloso. ¡Pero prepárate para perder! ¡Te tengo en mi punto de mira y nunca falla! Cazadora Telia. Trapping y Lillard. Lillard. ¡Vamos! No. 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 Bueno, Trampits, casi. Papapapapam. Papapapam. Papapapam. Uy, poca vida le he hecho yo, Zep. Papapapam. Y el reto se dio. Tormenta de arena. Pasé con la tormenta de arena. No. 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 Maldita tormenta de arena... No hay problema, no hay problema. ¡No hay problema! No hay problema, no hay problema. ¡SUSCRIBETE! ¡Vale, lejos fuera! ¡No hay problema! ¡Suscríbete al canal! 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 ... Nos ha valorado mucho el este cofín. ¿Qué pese a mí encargos? ¡Gracias, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que comienza el espectáculo! ¡Que comienza el espectáculo! ¡Que comienza el espectáculo! ¡Irubiante sugencia! ¡Ay, Dios, qué mal rollo! ¡Me da espinda! Muy mal rollo. ¡Tam, pam, pam! ¡Uh! ¡Córtate! Menos mal. Menos mal que lo he usado conmigo y no con... ...no con un freon. ¿Qué hace esto? ¿A los dos? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ya empezamos con el tan confuso que se llegue a sí mismo. ¿A lo que acné afuera? ¡Vamos! Creo que me ha comprado un poco entendido. ¡Oh, hostia! ¡Sinda afuera! ¡Premonición! O sea, el mordisco lo va a parar. Pero... no vas a parar nada. No te hace falta, mijo. No te hace falta. Espeño, ya está confuso. ¡Por fin, hombre! ¡Ah, toma, por culo de la cuchara! ¡Qué actuación tan desastrosa! Bueno, creo que dijeron que el malo estaba en el nivel 8. O sea, que iban a por un objetivo que estaba en el nivel 8. Así que, en teoría, me quedará este y el siguiente ya... ¿Los otros 6 derrotados? ¿Cómo se puede ser tan incompetente? Se te ha acabado la suerte. O igual, ¿no? ¡Cazador Derae! ¡Derae! ¡Derae! ¡Grabberedibibrapa! ¡Ay, Dios, qué asco! ¡Ay, Dios, qué puto asco! No, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, sin acabar... Vale, pues... ¡Fantástico! ¡Fanta... ¡Fantástico! ¡Fantástico! Pues nada... ¡Fantástico! 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 hel AR想äen Uy! El 40... ¡Fantástico! Al 22 no sé si van aquí, pues... Yo sí que no tengo suerte. Bueno, un poco loser, si que eres así. Sí. He perdido. ¿Te das cuenta de que has acabado con mi carrera? ¿Qué carrera? Pringao. Pringao. Iberpoción no. No tengo... Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. A ver si lo confundimos de salida... ¡Ja ja ja ja! Vale... ¡Mátate, mátate! ¡Toma! ¡De lujo! ¡Profecía! ¡Ajá! ¡Pum, tiranecha! ¡Ajá...! ¿Ajá! ¡Pum, tiranecha! Mas... ¡Pum, tiranecha! ¡Bien! ¡Pum, tiranecha! ¡Pum, tiranecha! Pues, laетra, esa cosa. Aposto a la hora a la hora a la hora. ¡Pum, tiranecha! ¡Ha hecho algún punto de esta idea! No se puede frustrar. ¡Te he dicho tu amigo! ¡Adelante! ¡Suscríbete! ¡Nooo! ¿Está bien? ¿No? ¿Estoy sin miedo? ¿Estoy sin miedo? ¿Estoy sin miedo? ¡Esta es víctima de tormento! ¡No! ¡Oh, no! ¿No me ha hecho con mi vida? ¡Oh, Dios mío! Por la confusión, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hecho con mi vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy eficaz! ¡Girria! Mira cómo mueven las patitas. Mira cómo mueven las patitas. No es muy eficaz, pero... El perrito muere, que es lo que cuenta. ¡Hop! 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 ¡Me muero! ¡Hop! Te moriste, eh. Y un brawn al 37. Fantástico. ¡Nada! ¡No puede ser! ¡No es justo! Se echa a llorar, pobre mujer. Pobrecilla, sí. Pobrecilla. Yo tenía que haberme enfrentado aquí. Bueno, no sé si irá por él. Vamos a volver al centro Pokémon. Vamos a curarnos y lo vamos a dejar ahí. Sí, pues ya llevamos media hora y voy a hacer que esto se alargue muy locamente. Y no... Mola. O sea, el principio del siguiente vídeo será directamente en la plataforma... En la plataforma donde hemos echado el combate de ahora. Sí. Así me ahorro todo este camino absurdo y ya está. T- T- Que duro va a ser esto luego cuando tengamos que hacerlo realmente... Que son cien, cien combates, uff... Va a ser un coñazo, pero coñazo gordo. Pero coñazo gordo. Ahora lo dejamos aquí. Y continuamos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.